miraflores se vive mejor por perú conociendo grabando me dijo fíjate que aunque estamos acá en una zona muy buena como es miraflores ten mucho cuidado porque acá se están dando tres gatitos y con sus casitas son gatitos bien consentidos en cada esquina me encuentro unos departamentos de 8 o 10 pisos uno en cuba vivió toda 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 la vida engañado incluso en estos lugares en estos lugares que son de lujo uno encuentra a personas en condiciones de calle personas que están pidiendo miren muchos tienen ahí sus entradas para estacionarse de sus sus garajes yo si pudiera y hemos llegado hemos llegado aquí estamos hola amigos como están espero se encuentren muy bien mi nombre es michel y les doy la bienvenida el canal continuamos recorriendo las calles de lima capital del perú hoy vamos a visitar a recorrer una zona muy conocida acá en lima que se llama miraflores yo me estoy yo me estoy hospedando justamente en ese hotel que ven atrás que se llama central boutique miraflores y pues nada vamos a ver con qué cosas nos podemos tropezar es muy famosa toda esa zona sobre todo porque es conocida por ser una zona muy muy turística con muchos con muchos soles peruanos acompáñenme una pequeña vista por fuera de mi hotel que está muy bonito me ha encantado muchísimo y una de las cosas que me he dado cuenta en estos días que llevo en lima perú es que muchos de sus lugares comienzan con inca incluso hasta una farmacia que estamos viendo a mis espaldas se llama inca y es lógico es lógico estamos estamos en tierras de incas maravillosas y hermosas tierras incas ahora estoy pasando por una especie de café mire se llama la casa de la alpaca también perú es conocido por tener muchos de estos simpáticos animalitos llamas y alpacas que muy pronto las vamos las vamos a conocer vamos a poder interactuar con ella en próximos en próximos vídeos y en esta zona de miraflores realmente si hay muchísimos muchísimos hoteles fíjense les comparto el siguiente dato se estima que todos los años solamente acá en la zona de miraflores se hospedan mucho más de medio millón de turistas es muchísimo muchísimo el turismo que hay acá yo cuando llegué cambié varios dólares americanos en el aeropuerto pero ahí el cambio no es tan bueno y fíjense que cambie acá en miraflores y estaba un dólar en 3 puntos 73 soles peruanos mientras que en aeropuerto estaba en 3 puntos 33 soles peruanos cada cada dólar pero me imagino que en el centro ahí si no hice ningún tipo de cambio esté aún mucho mejor haya un poquitico de mayor oferta pero si si esta se me ha hecho muy bien el cambio del dólar al sol peruano rinde bastante bastante bien hay otra incafarma me gusta me gusta eso incafarma inca cola eso está eso está genial y hace muy distintivo a un lugar cuando lo estás conociendo cuando estás visitando ya tengo acá a mis espaldas unos edificios bien pintorescos bien bonitos fíjense el dato aquí también igual que en cuba se dice alquiler se alquilan departamentos hay muchos 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 carteles de esta zona donde puedes alquilar un departamento porque bueno yo que ya llevo viviendo en méxico varios años en méxico decimos se renta se entiende igualmente alquiler pero no es común es renta en méxico y acá en en perú es alquiler y estas zonas que son tan bonitas que son de opulencia de cafeterías bien bien finas me gusta mucho porque a diferencia del centro los centros de las grandes ciudades de las grandes ciudades como es el caso de lima estamos hablando una ciudad de 10 millones de habitantes aproximadamente está muy 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 poblada los centros históricos suelen ser muy caóticos y esta zona es muy limpia muy bien organizada muy bien señalizada o sea si notas ese contraste en relación al centro y también te encuentras con estos pequeños espacios hay muchos partes y estos espacios que yo los llamaría como una especie de de pequeño boulevard no al menos así lo conocemos en la habana estos lugares que únicamente son para que transiten las personas donde puedes sentarte lógicamente a platicar a tomar un café un poquito alejado más tranquilo de las avenidas que están extremadamente concurridas por el tráfico constante y bien lindo ver como las personas sacan a sus mascotas me he encontrado con con perritos preciosos 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 un poco agradable de algún modo agradable quizás porque estamos bañados tan cerca de toda parte de la costa del pacífico se siente un clima bastante agradable y ha estado todo el tiempo nublado no he visto el sol en todos los días que llevo por acá y con que me acabo de tropezar acá en miraflores esto si no lo esperaba ver mi banco de méxico el banco que yo uso acá en perú bbva que les parece no lo sabía son muchas pero muchísimas las personas que optan como medio de transporte las ciclovías que están muy muy bien señalizadas pasan chicos en patinetas pasan en bicicletas miren aquí ahí pasó uno y ahora vine a una compañía telefónica de las muchas de las varias hay varias que hay acá en perú esta se llama claro es que yo quería tener mi propia línea peruana para los días que voy a estar por acá tengo algunos amigos en el perú y voy a estar en contacto con ellos fíjense me pasó algo bien curioso ahora cuando llegué muy amables las personas que me atendieron y uno de los chicos me pregunta por por la cámara y me dijo es una gopro si es una gopro 2 ah que bueno que padre tú eres bloguero sí 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 blogueo estoy aquí ahora por perú conociendo grabando y me dijo fíjate que aunque estamos acá en una zona muy buena como es miraflores ten mucho cuidado porque acá se están dando tipos de asaltos incluso de personas que van en en bicicletas y son repartidores de comida dígase no voy a mencionar ninguna con los repartidores de comida y se han dado ese tipo de casos y están arrebatando objetos objetos valiosos no de manera violenta así que pues como pasa como pasa en todos los en todos los países hay que tener siempre cuidado y más cuando uno está está conociendo y nos estamos adentrando a otro de los hermosos parques que hay en lima que hay específicamente en miraflores y vaya que algunos son bien famosos hay un parque se llama parque del amor hay un puente que se llama puente los suspiros me han estado comentando y por supuesto que tenemos que visitarlos miren este es el eslogan que vende miraflores miraflores se vive mejor zona hermosa vamos ahora a caminar un poco esta zona que está preciosa zona artística muchos artistas locales están por acá presentando sus creaciones sus creaciones sus creaciones originales y por supuesto que las van a vender están bien bien bonitas ojalá que en la jornada en todos yo no puedo comprar porque no uno cuando vienen uno viene cuando viene como turista viene de mochilero no puede estar lamentablemente cargando estas cosas aunque 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 nos gusten yo soy de cargar mucho así he hecho mi discografía completa de los beatles y siempre estoy coleccionando pero hay que aguantarse y me acabo de encontrar un pequeño espacio en este parque con gatitos bien dormilones miren por acá hay uno por allá hay otro y arriba hay otro tres gatitos y con sus casitas son gatitos bien consentidos de hecho hay un parque muy famoso acá en lima que se llama el parque de los gatos que por supuesto no es este porque al parque no al gato al parque al cual estoy haciendo referencia en ese hay muchísimos muchísimos mininos miren están durmiendo las horas que les corresponde en el día las flores se ven en estos momentos muy 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 hermosas todo el parque está sembrado toda la parte del césped está sembrado de flores alguien sabe cómo se llaman estas flores estas amarillas aquellas de atrás que se ven blancas y rojas y ahora estoy dudando déjenme decirles no sé si sea este el parque de los gatos miren me estoy tropezando con muchos más hay una chica que es la encantadora de gatos miren todos la están siguiendo es que le echan comida miren cuántos meninos uno en cuba vivió toda 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 la vida engañado y lo tengo que decir porque uno cuando está fuera de cuba yo que vivo ya en méxico desde hace años que he hecho mi vida en ese maravilloso país ahora que estoy visitando perú uno siente la libertad la libertad se respira se respira libertad se respira tranquilidad se respira un ambiente completamente diferente al que lamentablemente vivimos los cubanos dentro de la isla ahora estoy pasando por un supermercado que se llama vivanda y por supuesto que me emociona mucho visitar conocer y documentar un supermercado del perú un supermercado típico este se ve que es bastante quizás por la zona es un supermercado de lujo debe ser un poquito caro pero voy a voy a investigar para visitar un supermercado donde compra la inmensa mayoría de las personas esta es la entrada del supermercado se llama vivanda y ahora que estoy en miraflores en este digamos barrio de lujo de hecho me estoy dirigiendo ahora hacia la zona hotelera del malecón estoy estoy deseoso estoy deseoso por poder contemplar toda la parte de la costa del pacífico desde la capital peruana mucha gente me comenta que aunque exista abundancia en el caso en el caso de méxico que es el país donde vivo ahora en perú que estoy visitando que estoy pues como turista conociendo disfrutando de lo de lo mejor que nos brinda este país fíjense que sí 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 es cierto que hay contrastes muchos de ustedes lo dicen incluso en estos lugares en estos lugares que son de lujo uno encuentra personas en condiciones de calle personas que están pidiendo limosna y es muy triste es muy triste que uno salga de un restaurante donde comió lo que se le antojó y afuera te encuentras con una señora que esté pidiendo una moneda para comprarse un pan pero fíjense lo que veo yo a veces en mi caso que soy cubano y aprovecho un momento para hacer una muy pequeña reflexión es que en cuba todos somos pobres en cuba no hay oportunidades de nada y todo todo el mundo está en la misma situación de miseria de marginación de desconocimiento del mundo y fuera de cuba si te fuerzas puedes alcanzar tus sueños si te lo propones puedes salir adelante trabajando esforzado te puedes lograr grandes cosas tienes al menos la posibilidad tienes al menos una oportunidad diferente me he detenido varias veces en cada esquina a contemplar los departamentos de luz de verdad que es una zona muy muy exclusiva en cualquier parte son como tienen veo que entran los coches subterráneos miren muchos tienen ahí sus entradas para estacionarse sus sus garajes yo si pudiera me comprará un departamento acá en miraflores deben costar varios millones de soles nada más tengo en estos momentos en mi cartera unos 200 soles no me alcanza únicamente es para para comer un buen ceviche peruano no no les digo les digo les digo de verdad no les miento miren en cada esquina me encuentro unos departamentos de ocho o diez pisos increíblemente hermosos y me encuentro una persona dando mantenimiento limpiando para que estén relucientes todas las calles de miraflores y hablando de países latinoamericanos y de su acento es cierto que uno está acostumbrado a mí me gusta cuando voy al cine voy a ver una película un doblaje que sea un acento neutro no pero cada acento en particular tiene su su toque tiene su sello distintivo y me está encantando me encanta me encanta el acento peruano he estado practicando con varias personas en la calle y no sé es un acento bonito diferente típico característico de esta región de latinoamérica última vez que lo digo porque no los quiero cansar otra esquina más sigo caminando rumbo al malecón y me tropiezo y me tengo que detener con un edificio departamental exclusivo estoy viendo en algunos árboles que he captado algunas ardillas ahora estoy transitando por la avenida armendariz creo que lo estoy diciendo correctamente armendariz y esto sí está a otro a otro nivel es que tengo de un lado ya el malecón ahora vamos a recorrerlo y toda esta zona que está justamente enfrente del malecón es zona hotelera zona de pan de departamento me imagino de centros comerciales pero que está lujoso lujoso es de lo lujoso que te vas a encontrar en lima perú acá en miraflores específicamente está anunciando al final de este edificio dice claro que es la compañía que les estuve comentando una de las compañías telefónicas de perú sientes acá mucha seguridad sientes acá mucha tranquilidad mucho mucho ambiente hubo mucha buena vibra y además estoy con con mi playera naranja que también me gusta me gusta mucho vamos entonces a seguir caminando y por fin llegarnos hasta el malecón que es lo que estaba esperando de este recorrido por miraflores qué cosas qué cosas acabo de identificar acá por el malecón a brian rey el guitarrista y bajista de paul de por una carne quien está acá en perú porque va a ofrecer un concierto lo acabo de identificar y le pedí una foto está ahí con con dos de sus guardias de seguridad pero yo voy a esperar yo voy a esperar para pedirle una foto y hemos llegado hemos llegado aquí estamos teniendo una vista hermosísima de toda esta parte de la costa del pacífico que baña a la ciudad de lima desde miraflores voy a detenerme por supuesto a contemplar este hermoso mar en el pacífico del pacífico pocas veces se tiene la oportunidad de estar al menos donde vivo vivo en puebla no tenemos salida al mar nunca estuve nunca conocido el mar pacífico de méxico porque viví en michoacán pero nunca fui a la parte del pacífico o sea no he ido a ningún estado de los que da al pacífico en méxico y miren aquí estoy disfrutándolo en lima perú está hermosísimo miren cómo está el clima y está agradable pero no creo que tendría el valor de meterme en la playa en este tiempo no no para nada para nada lo importante es que lo vamos a disfrutar bien les voy a mostrar toda esta hermosísima vista de mar pacífico mar pacífico y tenemos zona hotelera miren aquí hay un centro comercial a rato vamos a bajar se ve que es un centro comercial de muchísimo lujo y miren miren qué hermosa qué hermosa qué hermosa vista todo esto desde la capital peruana vamos a bajar un momento conocer el centro comercial de acá de miraflores porque veo que hay puros famosos hasta con brian rey el integrante de la banda de forma carne paseando por acá por esta zona acabo de ver y es muy típico acá en en perú las tiendas donde venden ropa abrigos que son de alpaca que son muy muy cómodas y muy abrigadoras para tiempos de mucho frío viene muy bien baby alpaca alpaca es algo muy muy característico en este punto donde me encuentro ahora tengo hasta una vista aún más impresionante y está perfecta para tomarme una buena foto creo que al rato lo merezco me voy a dar el gustazo de venir a uno de los restaurantes acá en miraflores para sentarme y disfrutar una deliciosa comida peruana hay muchísima muchísima para elegir no sé si un buen ceviche ya está todo el rato veo y lo más atractivo que tiene este increíble y lujoso centro comercial es que tienes al mar pacífico a un lado eso no se ve todos los días y bueno vamos a detenernos para probar un delicioso helado aunque el clima no es el ideal pero un helado siempre está bien fíjense que este es de muy típico de acá son de dos sabores este es chirimoya son frutas de temporada y esto se llama lúcuma chirimoya y lúcuma que también es una fruta está es una fruta de acá está muy 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 sabroso y esta es otra fruta que se llama agua y manto me encantó muy sabroso tiene un costo de 14 soles con 50 centavos y este es el colegio médico del perú y veo muchas fotos estuve fijándome de personas que han fallecido en el 2020 no sé qué pasó desconozco desconozco si alguien me puede hacer saber algún local algún amigo peruano la caja de los comentarios qué es lo que pasó o sea por qué porque es impresionante todas estas personas sacó están sus fotos que son fueran del colegio tenían algún vínculo con el colegio y fallecieron en el 2020 y vamos a continuar caminando el malecón el malecón desde lima perú esta zona que me ha encantado de miraflores y por supuesto continuamos bordeando las costas del mar pacífico en esta aventura peruana que estamos estamos teniendo y que estamos por supuesto disfrutando al máximo y miren para que ustedes tengan una idea de lo lujoso que es este lugar lo lujoso que es miraflores lo que tengo mis espaldas es un hotel por supuesto muy lujoso que se llama miraflores para hotel pero lo que tiene de especial este hotel que acá se está hospedando el mismísimo por macarney que mañana ofrecerá un concierto en la ciudad de lima por suerte nos acabamos de encontrar en el centro comercial de miraflores abrian rey a ver si tenemos suerte y logramos ver a paul sería increíble eso y estos lujosos edificios departamentales que tengo a mis espaldas lo que tienen de especial es que miren están justamente en frente de este imponente mar así que me imagino que el costo sea aún mayor porque tienes una vista increíble tengo que investigar cuál es el costo de un departamento acá en miraflores ustedes háganmelo saber en la caja de los comentarios si alguien conoce en cuántos soles está el alquiler como decimos acá de un departamento mensual bien amigos y de este modo estamos poniendo punto final al vídeo de hoy donde hemos recorrido el lujoso barrio de miraflores en la capital lima perú que les pareció que les pareció los amigos de perú que siguen el canal estoy muy feliz de estar en perú nuevamente porque yo vine en el 2017 en aquella ocasión viene por cuestiones porque tres estudios viene a un coloquio en la universidad san marcos de acá de lima pero este segundo viaje me tiene muy emocionado porque voy a estar documentando muchas cosas que en aquella ocasión no pudo hacer porque no existía michel crónicas estoy muy feliz de estar de vuelta en tierras incas la aventura peruana continúa muy al pendiente porque se vienen momentos muy emocionantes todavía nos quedan algunos días por lima como siempre les pido comenten compartan dejen mucho amor y suscríbanse nos vemos en el siguiente vídeo bye no